El último de su causa Predicaba monocorde Para que a nadie le falte Que a nadie entonces le sobre Para que a nadie le falte Que a nadie entonces le sobre El último de su causa Marchaba bandera en mano Su pobre pueblo perdido De lejos le iba gritando Su pobre pueblo perdido De lejos le iba gritando Que déjate de aventura Resentido peón demente Las cosas son como han sido Y han de seguir Siendo siempre El último de su causa Acuestas con su estatura Quería evitarle al pueblo Su condena a la amargura Quería evitarle al pueblo Su condena a la amargura El último de su causa Miraba triste a su gente Que lo alejaba pedradas Encadenada su suerte Que lo alejaba pedradas Encadenada su suerte Que déjate de aventuras Resentido peón demente Las cosas son como han sido Y han de seguir Siendo siempre Los dueños de casi todo Festejaban satisfechos Desde un balcón contemplando Al pobrerío al acecho Desde un balcón contemplando Al pobrerío al acecho Al último de su causa Lo cerca va una pregunta ¿Qué cosa lleva a los hombres Acabar su propia tumba? ¿Qué cosa lleva a los hombres Acabar su propia tumba? Que déjate de aventuras Resentido peón demente Las cosas son como han sido Y han de seguir Siendo siempre Y fue creciendo el acoso De la masa servidora Hasta volverse sentencia Delirante linchadora Hasta volverse sentencia Delirante linchadora El último de su causa Quedó a su pueblo operando Los dueños de casi todo Continúan celebrando Los dueños de casi todo Continúan gobernando Que déjate de aventuras Resentido peón demente Las cosas son como han sido Y han de seguir Siendo siempre Las cosas son como han sido Y han de seguir Siendo siempre Las cosas son como han sido Más cojista De la masa Los dueños de casi todo